Vamos a ir a buscar a dos tantas, ¿te parece? Sí, además algo ya me ha enchivado y hay que... Anuel creo que es uno de los perritos que me ha llamado mucho la atención. Oye, vamos a ver si alguien se enamora como lo he hecho yo de ellos. Cristina Ríos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que tenemos ahí dos cachorritos en el día de hoy. Dos peques. Sí, además dos cachorritos sorpresa, por así decirlo. Cuéntanos, ¿por qué sorpresa? Pues bueno, resulta que al principio de todo el tema de la cuarentena y tal, nos avisaron de una perrita. Nosotras es verdad que en ese momento no podíamos hacer nada por ella, pero bueno, intentamos que nos echasen una mano. Y bueno, el chico de nuestra residencia, junto con algunas voluntarias, se ofrecieron a recogerla y se la llevó él allí a la resi, la estuvo cuidando, pero ¿qué pasa? Pasó el tema de la cuarentena, no podía acudir al veterinario porque las citas eran para cosas urgentes más que nada, entonces no pasó una revisión. Al cabo de un tiempecito, un par de semanas, le vamos preguntando qué tal iba, cómo se había moldado y tal, y nos dice que la perra está demasiado gorda, demasiado. Y digo, bueno, no sé, como en la calle estaba esquelética, digo, a lo mejor se ha hinchado de comer y bueno, pues le ha salido una pedazo de barriga impresionante. Pues nada, a los dos días nos escribe, nos dice que la perra está muy rara, que la ha dejado en una habitación solita y que de repente ha empezado a dar a luz. A nosotras se nos descompuso el cuerpo, imagínate. De tener una hora tres. Sí, así que nada, nacieron Anuel y Karol y bueno, pues ahora estamos buscando una familia a ellos y en cuanto se la encontremos a ellos, se la buscaremos a su mamá. Anuel y Karol. Y Karol, no sé si Karol G o simplemente Karol. No, esta no es, esta no es, esta es Sarai. Exactamente. Esta foto, compañeros, es de la perrita Sarai que ya fue adoptada y que la han mandado. Esta sí es Karol. Eso sí es Karol G. Karol G, está morenota, ahí está. Mírala, ¿qué tiempo tienen, Cristina? Pues tienen alrededor de los dos meses. Dos meses. Lo que pasa es que van a ser grandotes. Sí, sí, está espabilada, ¿eh? Sí, sí. Sí, además, bueno, Karol, sin embargo, es la más tranquila. Juega un ratito y luego se pasa todo el día durmiendo, pero Anuel es un señor elemento. Sí, no me digas. ¿Os han dicho más o menos qué raza puede tener de cruce? Pues ni idea, porque además miramos a la madre y no le sacamos por ningún lado lo que tiene. El parecido. No, 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 además ya te digo, la madre es marrón y negra y es como un pincher súper grande, pero no es ni pincher, ni Doberman, ni es nada. O sea, no sabemos qué cruce tiene. Y sin embargo, los bebés, pues Anuel es blanco y negro con lunarito y Karol, pues, ya te digo, es un tono de marrón chocolate. Sí, 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 la estamos viendo totalmente adaptada a casa de su casa de acogida. Sí, además, bueno, ahora Karol necesita acogida porque se van al pueblo. Mira, esa foto, por ejemplo, fue el día que nacieron. Ay, por favor. Ese Anuel, que era un pisco. Ya ves. Y nada, lo que te estaba diciendo, Karol, ahora mismo, ahí sale su mamá. Sí, sí. Que es súper, súper grande. Y nada, ahí salen los dos en anillo. Que es verdad que Anuel es más grande que Karol, porque normalmente los machos suelen ser más grandes que las hembras. Sí. Y nada, pero vamos que son los dos para comérselos. Ahí está Anuel, fíjate. Oye, tiene cara de simpaticón. Sí, es muy simpático y muy sinvergüenza. Sí, sí, tiene cara de matarlas callando. Sí, sí, la verdad que sí, pero vamos, son los dos adorables. ¿Qué están los dos en la misma casa de acogida o no? No, están separados porque, vamos, es muy complicado que alguien nos acoja a dos hermanos porque además es un poco una locura, ¿sabes? Claro, sobre todo. Hay veces que, sí, hay veces que cuando son más pequeñitos les viene muy bien porque si yo era uno está el hermano para consolarlo, ¿sabes? Sí. Pero cuando son un poquito ya más grandes y están más espabilados, son dos terremotos. Están cada uno en una casa de acogida, tienen dos mesecitos y buscan un hogar definitivo. Exactamente. Bueno, Carol necesita ahora acogida para la semana que viene, a ver si sale alguien y nos puede echar una manilla. Y nada, están los dos súper bien, están creciendo poquito a poco, están súper sanos, que era lo que más nos asustaba al ser cachorritos, pero como han estado con la mamá durante toda la cuarentena, están sanísimos, ya están vacunados y nada, listos para que alguien se interese en ellos, que ojalá sea pronto, porque claro, es verdad que como son unos perritos más grandes de la cuenta, es más complicada su adopción. Claro. Pero no hay que perder la esperanza, fíjate. No, no, hay gente a la que le encantan los perros grandes, o sea que ojalá encontremos a una familia así. Pues tenemos, buscamos dos familias, una para Carol y otra para Anuel. ¿Necesitan algún requisito? ¿Necesitan espacio para correr? ¿Necesitan...? Nada, en realidad lo que necesita cada cachorro, que salgan de paseo, sus veces al día, que les presten atención, que jueguen con ellos, que les den mucho cariño, pero vamos, que tampoco tienen unas necesidades especiales, porque no son perros que necesiten una alta actividad física. Simplemente, con que se les preste la atención, que se les prestaría a cualquier otro cachorro, pues nada. ¿Requisitos para los adoptantes? Pues lo de siempre, que sean buenas familias, que estén concienciados de que son cachorros, porque claro, luego vienen las quejas, luego nos dicen que son muy malos, o que son muy nerviosos, o que lloran, pero es que es normal, es como un bebé, realmente, o sea, que necesita alguien que sepa que tiene que educarlo poquito a poco, que llorará dos días y al tercero ya dejará de llorar porque se tiene que acostumbrar al sitio, y bueno, eso simplemente que sean familias que sean conscientes de que es un animal, es una vida y es una responsabilidad. Así que nada. Por supuesto que sí. Oye, ¿cómo vamos de necesidades? ¿Necesitamos pienso? ¿Necesitamos qué? Pues ahora mismo es verdad que de necesidades, hasta el momento, estamos cubiertos. Esperemos que no nos venga ningún problema, ningún inconveniente, pero vamos, que ahora mismo nuestros niños tienen su pienso, están al día de todo, hemos podido pagar la factura de lápiz, que ya está súper bien, sí, sí, además se ha recuperado muy bien, gracias a los cuidados veterinarios, salió de la clínica, está con su acogida, y vamos, la verdad que se porta muy bien, ya está más suelto, ya está más contento, así que hemos podido pagar todo lo suyo, no le falta de nada, y bueno, pues eso, lo de siempre, que es verdad que si nos llegan ayudas económicas, pues genial, porque queremos irle comprando collares antiparasitarios a los pequeños, ya que llega el tiempo de la garrapata y todos los bichos, pues se los queremos comprar. Para que estén bien cuidados, bien desparasitados, por si en algún momento llega una familia que dice, oye, que me lo quiero llevar. Sí, exactamente, que ojalá vengan muchas familias, porque vamos, estamos deseando que salgan todos adoptados. Claro que sí, por ejemplo, el caso de Saray, que es mi preferida, tú lo sabes, y los adoptantes han mandado esta foto tan cuca, que es la primera que habéis puesto, compañeros, que está con su pincita y todo en la cabeza, vamos, está súper, mírala, vamos, súper atendida. Sí, además que la han llevado a la peluquería, la han puesto divina, vamos, y la han plantado su lazo, y vamos, está súper, súper bonita, yo cuando la he visto digo, ¡ay, ilusión! Oye, además que hemos pensado en ti, nada más a ver la foto. Es que me encanta, ¿sabes? Que me enamoré de Saray desde que la vi, porque es preciosa y se la ve que tiene que ser súper nobletona. ¿Qué cuentan los adoptantes? ¿Están contentos? Están súper contentos, se llevan muy bien con los gatos, se llevan muy bien con su compañero perruno, y nada, o sea, no dan ningún problema, pasean súper bien, en casa es lo que yo ya te dije, que es que es una alfombra, es un mueble más, y nada, vamos, están encantados, es que no nos han dado ni una sola queja. Estupendo, pues como esta, como Saray, podéis encontrar muchísimos cachorritos, gracias a Guaguaba Adopta, que están esperando su casa, que están esperando su familia, y que si tiene, pues bueno, así unas ganitas de tener un perrito, vamos a ir a por estos perritos que necesitan familia, estos perritos que están abandonados, estos perritos que gracias, en este caso a la plataforma Guaguaba Adopta, consiguen salir adelante, pero necesitan encontrar un hogar definitivo, así que, ¿qué hay que hacer? Pues mandar un correo a guaguabaadopta.gmail.com diciendo, oye, yo quiero ser adoptante, me gusta uno de tus cachorros, ¿verdad? O incluso si, por ejemplo, no han visto ningún cachorro, o porque no han visto nuestras redes sociales, simplemente que nos digan qué requisitos tienen, lo que están buscando realmente, que sea cachorro, que sea adulto, pequeño, grande, cualquier cosa, o a lo mejor si hay gente deportista que busca algún perro muy activo, pues que nos digan qué es lo que quieren realmente, y nosotras les aconsejamos cuáles son nuestros perros ideales. Pues nada, aquí dejamos dicho, estamos buscando casita para Anuel y Karol, que necesitan un hogar urgente, y que todas las ayudas son bienvenidas en Guaguaba Adopta, así que nada, meteros en su página web, en su Instagram, en su Facebook, buscarlos, enteraros de todo lo que hay, de todo lo que hacen, que están haciendo mascarillas, ¿verdad? Estáis haciendo, tenéis un montón de cosas que sirven para... Claro, sirven para que ellos puedan seguir dando de comer a todos estos animalitos, pagando la factura del veterinario, los collares antiparasitarios, un poquito de todo, y luego si estás buscando un cachorrito, pues es tu oportunidad. Cristina, nos vemos la próxima semana. Sí, como siempre. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí y por vuestro trabajo. Gracias. A vosotros. Un besazo.